Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a estar probando productos que me parecen muy interesantes desde tiendas como De Uno, Dollar City, Seven Seven, que es una tienda de ropa, y Miniso. Esos son los que tengo, como los que alcancé a reunir. Espero esto les guste mucho. No son productos para cada cosa del maquillaje, sino unos que otros. Creo que de verdad les interesa mucho ver este video porque hay ciertos productos que son top. Y hay otros que bueno, creo que decepcionaron un poquito, pero aquí está este video que espero les guste muchísimo. Si es así, déjenme manita arriba, díganme en los comentarios si les interesa ver este tipo de videos. Aquí les dejo mi Instagram, allá abajo hay un botón rojo para que se suscriban. Y sin nada más que decir, es hora de que yo diga let's go. Nuestro primer producto es este gel limpiador para cara y contorno de ojos. Y esto me llama muchísimo la atención. Estaba leyendo la información que hay en la parte de atrás y algo que también me interesó mucho es que dice que no contiene jabones ni siliconas. Es decir, que esto podría considerarse un sindet. Otra cosa que promete es que quita el maquillaje. Esto se los estaré contando después en Instagram porque ahorita lo voy a usar para limpiar mi rostro antes del maquillaje y no como desmaquillante. De todas maneras, ustedes saben que este tipo de cosas que son como de skincare, uno tiene una primera impresión y más o menos sabe, pero no a fondo. Hay que probarlo durante mucho más tiempo para poder saber qué tal nos va. Este es de Delia Cosmetics, esto lo podemos conseguir en el D1 y hasta ahora he escuchado muy buenas cosas de él, pero vamos a ver qué primera impresión tengo hoy. Humedecí mi rostro y ahora voy a sacar un poco. Voy a hacerle solamente un pump porque me parece bastante y lo voy a distribuir en el rostro. Se siente denso, tiene un olor a cosmético, sí, un olor a cosmético. Realmente siento que he olido esto antes y es probable que no haga espuma justamente por lo que es un sindet, es decir, como un limpiador sin detergentes, lo que lo hace mucho más amigable con la piel. Como en otros videos les he dicho que les voy a dejar por aquí, es importante dejarlo al menos por un minuto, así que voy a estar haciendo este movimiento y le voy a dar ese tiempo. Mi jabón diario es un sindet y realmente se siente muy parecido. Este es un poquito como más denso, pero se siente bastante parecido a ese. Voy a enjuagarlo totalmente con agua y ya vuelvo. Hasta este momento lo que puedo decir es que limpia bastante bien, el rostro no se siente tirante, pero sí se siente limpio y eso me parece genial. Otra cosa que me gusta mucho es este sistema, que yo creo que es muy sencillo y pueden tenerlo como muchos dispensadores de esta manera, pero es que cuando giras ya él se bloquea y no baja. Entonces digamos que para viaje o algo así puede ser muy útil. Bueno, ahora voy a probar esta mascarilla que, oigan, me pareció muy interesante. También es del D1 porque dice que no está testado en animales, que la tela es 100% biodegradable, que está libre de parabenos y que se hace con energía eólica. O sea que es bastante amigable con el ambiente este empaque. Por supuesto que debe tener algo de plástico, pero es más que todo de papel, entonces eso también es muy importante. En algún punto yo les conté que iba a dejar de usar este tipo de productos de un solo uso, estas Cheat Mask, porque solamente las usamos una vez y generalmente vienen con mucho plástico en ellas y son muy dañinas para el ambiente, así que simplemente iba a conseguir una mascarilla de un empaque más grande que no fuera de un solo uso. Pero estas digamos que tienen esta ventaja de todo lo que les acabé de contar. Otra cosa muy chévere que no les dije, con respecto a Delia Cosmetics, yo sé que muchas tenemos como miedo con respecto a productos que sean muy económicos, pero es importante saber de dónde vienen las cosas, cómo indagar un poquito más y también tener en cuenta las necesidades de nuestra piel. Si tú tienes una necesidad especial, probablemente vas a requerir productos especiales, pero si no es así, podemos probar en el mercado a ver qué nos funciona. Continúo con esta mask, esta me la voy a poner de primera, normalmente la usaría después del tónico, pero dice que hay que retirar la mascarilla y limpiar suavemente con agua, entonces como es algo que voy a retirar la voy a usar de primera, justamente después de haberme limpiado el rostro. Tiene una buena cantidad de líquido, es una tela bastante liviana y siento que es bastante larga. Vamos a ver qué tal se ajusta al rostro. Siento que la mascarilla es un poquito larga y que tiene como más de largo que de ancho, entonces de acá me queda como parte sin mascarilla, pero en general siento que se ajusta muy bien. Voy a dejarla actuar durante los 15 minutos que me piden y les cuento qué tal me va cuando la retire. Esta mascarilla verde lo que promete es ser hidratante, tiene ácido hialurónico y extracto de pepino, así que vamos a ver. Y ya pasaron 15 minutos, así que la voy a retirar. Realmente sí se siente que se absorbe bastante, bastante el producto y ahora lo que hice es que lo masajé y después cuando se absorba lo limpie con agua. Y allí les digo qué tal me fue con el suerito. La verdad es que sí noto la piel hidratada, aún así que me la aclaré, se siente la piel bastante chévere y aún se siente pegajosita, como que va a recibir muy bien lo que pongamos después. Algo que sentí mientras tenía la mask puesta fue como sensibilidad en esta zona, como que sentía algo, como si me fuera a picar, no como tal piquiña, pero algo similar. Entonces hay que tener en cuenta que quizá en sus zonas sensibles puede que haga algún efecto diferente. Mi zona más sensible del rostro es esta, entonces ciertos productos como que tienden a irritarme esta zona o a que se sienta mucho más fuerte el efecto de como tal el producto. Voy a aplicar tónico, un serum de vitamina C. Esto es mi preparación usual antes del maquillaje y cuando esto se absorba voy a probar este producto de aquí que es un gel de coco. Este es de la marca VAC, este se puede encontrar en Dollar City y tiene un hermanito que es el de aloe. Yo el de aloe no lo he probado, pero yo tengo uno muy similar de aloe, entonces quise traerme este, no solo funciona para el rostro sino también para el cuerpo y dice que es aclarante, relajante, antiarrugas, antiestrías, elasticidad y firmeza. Acerca de este producto nos dice que no lo apliquemos en pieles sensibles, entonces funciona al parecer para todo tipo de piel, pero no para pieles sensibles. Vamos a ver qué tal. Es un gel transparente tal cual como el de aloe con la misma consistencia y voy a tomar una cantidad y a esparcirlo por el rostro. Si tiene algo de fragancia entonces tiene que tener eso en cuenta si su piel justamente es muy sensible, quizás por eso la advertencia de no aplicar en pieles sensibles. Lo siento un poco menos acuoso que el gel de aloe, sin embargo les digo que yo como tal el de esta marca no lo he probado, solo tengo uno muy similar que es de Natur Republic, que es un poco más costoso, tiene un olorcito agradable, no es demasiado fuerte y vamos a ver qué tanto se tarda en absorberse. Aquí no veo que contenga alcohol así que eso es interesante. Cuando me lo apliqué muy muy cerca a los ojos sí sentí que me pudo llegar a arder un poquito entonces tengan eso en cuenta, mejor evitar la zona del contorno. Y aquí él se va absorbiendo pero sí se tarda un poco más que el de aloe. Una vez el producto se ha absorbido igual deja la piel un poco sticky, como pegajosita y eso es chévere para la aplicación de la base. En este momento voy a seguir con la base y después les sigo mostrando otras cosas porque solamente voy a probar como ciertos productos, no es para un maquillaje completo. Bueno yo aquí ya tengo aplicada la base y el corrector y ahorita quiero usar uno de estos iluminadores. Esto es de mariposa, lo encontré en el Dollar City y es una paleta bastante grande que trae contornos y también iluminadores. Ni siquiera la he destapado, voy a destaparla. Esto me parece muy chévere que venga verdaderamente empacada porque saben que las pueden destapar y probar y obviamente eso no es lo que queremos. Así se ve la paleta. Voy a aplicar como iluminador este de acá. Es un poquito polvoso, vamos a ver qué tan buen iluminador es. Realmente no siento que ilumine mucho. Ok, ya esa es la segunda capa y aquí sí veo más luminosidad. No sé cómo lo estén viendo ustedes en cámara. Sí, sí ilumina y siento que tiene un color lindo, pero más amarillito de lo que se percibe aquí. Igual ahorita les hago swatches. Esto es una capa nada más y estos son dos capas. En realidad siento que se funde bastante bien con la piel y tiene un brillito sutil, no tiene partículas. Esto me parece genial. Hizo una paletica que cuesta apenas $15,000 pesos. Aquí se las muestro más de cerca y vamos a ver los iluminadores. Se sienten bastante cremositos, la verdad. Ahí están los diferentes tonos. Siento que allí no se ven tan luminosos, pero en la piel sí dan un reflejo muy bonito. O al menos este que fue el que probé, que se ve más amarillito en la piel de lo que se ve aquí. Aquí se ve un poquito más cremita. Y este sí se ve más amarillito. Siento que sí son tonos claritos. Tendría que probar los otros para ver qué tal me va y si le funcionan a mi tono de piel. Lo que sí me emociona mucho es que no tiene partículas evidentes de brillo, sino que se ve la piel húmeda y eso me parece muy bonito. Voy a mostrarles de una vez estos productos de acá abajo que son contornos. Siento yo que entre contornos y bronzer. Vamos a ver qué tal. Se siente suavecito. Me gusta. Este también se siente suave. Este es un poco más pálido y grisáceo y este es el más oscurito. Este es el que creo que podría ser bronzer. Y mírenlos allí. Estos dos son un poquito más cálidos. Estos más grisáceos. Este siento que podría servir incluso para las cejas. Y este sí es un contorno un poco más fuerte. Están bastante cremositos. Vamos a ver qué tal me va con la aplicación. Listo. Ya aquí sellé el rostro y no se ha perdido la luminosidad del iluminador. Eso me parece muy chévere. Voy a usar una combinación de este y este. Uy, realmente se viene muchísimo producto. Y vamos a ver qué tal. Uy, sí es pigmentadito, pero... Ok, está chévere. El tono me gusta. Me parece lindo. Recuerden que hay que empezar por la zona de atrás porque allí es donde más vamos a concentrar el producto. Observen la diferencia de este lado a este. Igual lo hice de manera muy sutil, pero siento que se ve bonito. Me gustan los tonos. Voy a intensificarlo un poquito más. Y esto siento que es lo interesante de tener una paleta que se puede usar en varios tonos de piel y también que podemos mezclar para encontrar un tono mucho más adecuado para nosotros. Esta paleta me está pareciendo top. Me gusta muchísimo. Siento que el producto es muy sedoso en general todos. Sobre todo los bronzers y contornos son muy sedosos. Y como les dije ahorita, el iluminador no tiene nada de brillo y eso me encanta. Está muy interesante. Y esto es una paleta que tiene 8 tonos por 15 mil pesos. ¿Quién lo pensaría? Ahora voy a usar este producto aquí. También costó 15 mil pesos y es de la misma marca, mariposa. Este se llama Daylight High Glow. Esto lo que dice es que son unos rubores. Yo los veo también como iluminadores, pero esta vez lo voy a usar como rubor. Miren que este empaque me gusta. Me parece chévere. Igual uno puede tener acceso si quiere, pero pues digamos que lo puedes abrir sin necesidad de que haya contacto directo. Miren qué tonos más lindos. Ya les dejo los swatches. Aquí están estos cuatro tonos. Y mírenlos allí. Esto tiene mucho, mucho más brillo que estos de acá. Miren qué lindos. Por ejemplo, este lo voy a usar como rubor luminoso, pero este tiene un color champaña súper bonito. Uy, miren el reflejo que tiene. Este es para pieles más profundas y este para pieles más claras. Es como rosita. Está muy linda esta paleta y se sienten bastante suavecitos. Como les dije, voy a tomar este tono de acá como rubor. Voy a tomar un poco y a descargar para ir construyendo de a poquito. Si no les gustan los rubores luminosos, por supuesto no es para ustedes, pero a ver, acá me parece que queda bastante lindo. Queda una tonalidad de rubor muy sutil y le ofrece bastante jugosidad al terminado. Voy a probar un poquito de este. Simplemente como para el punto más alto, para reforzar lo que ya tenemos. Como un puntico de luz bien concentrado. Y ese tiene muchísima luz. Me está gustando mucho esto. Está muy lindo. Creo que este descubrimiento está bomba. Esto es un producto que yo no suelo usar mucho también porque es un producto de un solo uso y porque no lo recomiendo para desmaquillarse, pero esta marca me parece muy interesante. Y también la encontré en el Dollar City, así que voy a probarlo para limpiar los swatches y para limpiar la boca, porque esto que ustedes ven siempre me pasa. Mis labios son bastante rosados, pero cuando aplico lavadas, el polvo y todo eso, siempre migra hacia mis labios y se ven opacos. Este dice que es para piel sensible, que tiene extracto de algodón y son específicamente para el rostro. Tiene 10 toallitas y son bastante gruesitas. Esto me gusta porque nos puede sacar de un apuro. Sabemos que no es lo más indicado desmaquillarnos con toallitas porque vamos creando microlaceraciones en la piel. No es indicado. Hay otros productos que son mucho mejores que una toallita, pero sí es cierto que nos pueden sacar de un apuro. Esto mantenerlo en el bolso, genial para poder desmaquillarnos. Mejor esto que nada. Están bien húmedas, no se deshacen. Y lo primero que voy a limpiar son los labios. A veces cuando las toallitas son muy fuertes, los labios me empiezan a picar. Con estas no me pasó y voy a pasarlas por acá. Sí quita bastante fácil, sin necesidad de hacer mucha presión. Por supuesto que esto no es necesario. Yo solo lo estoy haciendo para fines científicos. Cuando hago swatches, simplemente voy y me lavo las manos. Me parece mucho más amigable. Pero bueno, están interesantes las toallitas. Ahora voy a seguir con las sombras y encontré este trío en 7-7, que es un lugar donde venden ropa. Dice que tiene textura suave y alta cobertura. Y es el tono verano. Mírenlo, aquí está. Y voy a usar esta sombrita de acá. Creciera que tuviera un poquito de shimmer, pero realmente es muy muy poco. Es un tono como durazno. Y lo voy a usar de sombra de transición. Aquí me apliqué en el párpado un poquito de primer de sombras, porque quiero darle la misma oportunidad que otras sombras que uso, que siempre las uso así con primer. Y está muy chévere a medida que voy dando golpecitos, como que se difumina sola. Hasta ahora no se ha puesto parchuda. Y siento que tiene un color intenso y muy lindo. Ustedes si nos van viendo el comportamiento de la sombra, está chévere. Sí siento que va bajando un poquito como la intensidad del tono a medida que se difumina. Y supongo que a medida que se asienta como tal en la piel. Se deja de difuminar bastante bien. Siento que se pierde muy muy fácil con la piel. Pueden ser un poquito polvositas, pero hasta ahora no me han caído en la zona de acá de la ojera. La verdad siento que es una sombra que se difumina muy bonito. En esta zona donde no tengo primer también se está difuminando bonito. Y el tono, aunque se ve por supuesto mucho más claro y esfumado, está muy chévere. Se pueden sentir como un poquito secas las sombras, pero siento que se comportan bastante bien en el ojo, que al fin y al cabo es lo que importa. Voy a volver a esta paleta y voy a usar este tono de aquí para hacer la primera profundidad. O para que se complete un poquito más el maquillaje y no sean solamente como dos o tres tonos. A toquecitos lo voy a poner aquí en la esquina. Y como sombras también funcionan bastante bien. Siento que de una se transfirió y se difuminó. Voy a pasar con el tono más oscurito del trío y vamos a ver qué tal. La verdad es que se ve bastante oscuro, pero vamos a ver la transferencia qué tal es. Este sí tiene caída. Siento que se transfiere bastante bien. Voy a llevarlo un poquito hacia adentro porque voy a hacer un corte de cuenca para que los otros tonos que voy a usar se vean un poco más. Estoy volviendo a la primera brocha como para integrar todo. Ahora que ya tengo el corte voy a usar estas sombritas que son de Miniso. Esto es el kit número 17 y las traje porque me parecieron tonos muy interesantes. Vamos a ver qué tal se comportan. He escuchado cosas bastante chéveres de las sombritas de Miniso. Así que vamos a ver. El empaque me parece bastante lindo. Ahí con un poco menos de luz quiero que vean. Esta acá es amarillita, verde, azul y rosa. Son tonitos pasteles. Esta es la amarilla, la rosa, verde y azul. Los tonos son bastante sutiles. Las sombras se sienten bien, bien cremositas. Y esto es una segunda pasada para que las puedan observar mejor. Siento que están bastante lindas. No sé si ahí ustedes lo pueden apreciar, pero tienen unos brillitos súper sutiles, muy lindos en el tono de cada color. Para iluminar esta zona del corte voy a usar el tonito amarillo con el mismo dedo. Y es un tonito bastante sutil, pero sí da como un medio reflejo. Siento que no se ve nada mal. Hace un contraste bastante grande. Quizás como que estas sombras no serían las que combinaría unas con otras, pero bueno. Voy a pasar a la zona de abajo de los ojos y para esto voy a usar este lápiz de Vitu que también conseguí en Dollar City. Es el tono número 2, café. Vamos a ver qué tal se comporta. Al menos sabemos que viene bien empacado. Y dice específicamente que es un lápiz delineador de ojos. Y aparte de ese empaque por fuera, también está empacado por dentro. Dice que deja un color intenso que no se corre y protege la delicada piel de los párpados. Lo que quiero ver es si funciona en las líneas de agua, así como en los párpados. Que hay en la piel como tal de los párpados se desliza bastante bien. Un lápiz café siempre es muy muy útil. Sí, se desliza bien. Siento que tiene un tono bonito, pero en la línea de agua no es que piquemente mucho que digamos. En realidad apenas y si se alcanza a percibir. O sea, ahí está. Si pueden ver, enmarca el ojo y me parece que se ve bonito. Miren la diferencia. De verdad que un lápiz café es muy útil y este está chévere. Siento que se desliza lo suficientemente bien. Ahora otra prueba que debe pasar con el tiempo es la sacada de la punta porque allí viene nuevo y la punta está bastante interesante para poder hacer este delineado. Pero hay que ver cuando no tenga punta y tengamos que sacársela qué pasa. A veces este tipo de lápiz lo que les pasa es que cuando le sacamos punta se hace un desastre y nunca tiene este tipo de punta que necesitamos para poder hacer delineados como algo más preciso. Siento que sí es un lápiz cremosito, pero si lo queremos para la línea del agua, de pronto para que sea un poco más intenso, es importante encontrar un lápiz que sea en gel. Bueno, ahora para las cejas conseguí este producto que es de Miniso y cuesta apenas $9,900 pesos. Es un lápiz de cejas. Yo lo tengo en el tono 04 Brown. Esta sorpresa me la arruinaron, pero me encanta cuando viene con spoolies. Me parece como súper práctico. Así que lo primero que voy a hacer es peinar las cejitas y vamos a ver qué tal me va con este tono. Miren, es súper delgadito como el Precisely de Benefit. Ok, el tono está bien, no es rojizo. No, no es para nada rojizo. Y siento que es un lápiz bastante firme. Cuando hablamos de cejas, lo que queremos es un lápiz que sea firme para poder trazar y que no sea demasiado cremoso. O sea, que sea firme, pero que pigmente. Y este siento que tiene una buena pigmentación. Vamos a ver cómo me deja al final de toda la ceja. Creo que puede servir para cuando tenemos cabellitos, hacernos unas cejas chéveres o bastante decentes de manera muy rápida. Miren ustedes, realmente siento que es muy rápido, que es un tono bastante lindo. La verdad me tiene asombrada. Aunque les confieso que ya me habían dicho que era muy bueno. Está muy interesante. Yo creo que este va a permanecer en mi cosmetiquera. Porque es muy práctico, además tiene spoolie a modo que traigan spoolie. Miren cómo queda de linda la ceja. La verdad me gustó muchísimo. Y bueno, finalmente solo me falta el labial. Créanme que quedé muy impactada con el lápiz de cejas. Yo pensé que no iba a encontrar nada tan bueno como lo de Benefit. Tan bueno, tan práctico y mucho más económico. No. Pero estoy seriamente impactada. El spoolie me gustó muchísimo. El tono también. Yo no sé a veces escoger este o el tono gris. Creo que hay otros dos tonos o un tono más. Me gustó demasiado. Me gustó muchísimo. Siento que es demasiado práctico y puede que venga poquito. Pero es que vale 10 mil pesos. Vale 10 mil pesos. Mientras que los de Benefit valen 100. Si tienen un Miniso, esto es de Miniso, corran y lo compran. Me encantó. El último producto es este labial. Es de la marca Marilin. Es un labial líquido que seca en mate. El tono se llama State of Nature. Vamos a ver qué tal. Ni siquiera sé si va a combinar con este maquillaje, pero bueno. El empaque es lindo. Acá también tiene el tono. Huele a cosmético. No tiene ningún olor especial. Me parece que el tono es lindo. Vamos a ver qué tal me queda. Ok, muy claro. Siento que tiene buen cubrimiento. Ignoren lo feo que se me deja. Hasta ahora no lo siento pesado en los labios. Y siento que para ciertos tonos de piel puede ser un tono bastante bonito. Dejemos que se seque, pero hasta ahora no siento que cuarte los labios. Tampoco lo siento pesado. Ahorita que ya se seque, le voy a aplicar un poquito de gloss como para que sea más mi estilo y cambiarle un poquitico el tono. Pero bueno, digamos que en cámara no se ve como tan mal. Y hace ver los labios chévere. La verdad no me parece que sea un labial feo. Siento que tiene una buena fórmula. Solo que el tono no es de mi gusto. Bueno, antes de aplicar mis gloss, les muestro el labial totalmente seco. La verdad es que no, no es un color feo. Pero no me gusta. Pero en mi piel como que no. No cuadra. Además que con el maquillaje tampoco porque es muy frío y en los ojos tengo algo muy cálido. Pero no es feo. Es un labial que cuesta $7,000 pesos y la verdad que me parece muy chévere. Si el color fuera el indicado, estaría perfecto. Apliqué un gloss que justamente le aporta esa calidez que le falta al labial. Y en realidad siento que el labial lo recibió muy bien. No se movió ni nada, ni se hizo parches como a veces pasa con algunos labiales. Y bueno, este es el resultado final. Espero esto les haya gustado. La verdad es que estaba muy emocionada de probar productos nuevos. Y productos de estas tiendas que sé que muchas veces tienen precios que están a nuestro alcance. La verdad siento que encontré cosas específicas muy muy chéveres. Para mí lo que más me gustó fue la paleta de contornos, el lápiz de ojos, el lápiz de cejas y siento que a pesar del tono el labial también es un muy buen fit. Y listo mis chicos. Muchas gracias por ver. Déjenme allá abajo si han probado alguno de estos productos y si no, cuál les llamó más la atención. Díganme también si les gustan este tipo de videos probando productos. Quizás lo pueda hacer cada cierto tiempo. Vamos a ver. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.